presenta Recta Final Elecciones Subnacionales dos mil veintiuno. Bueno, ya hemos vivido una jornada de campañas políticas en la ciudad del Alto. Los diferentes partidos organizaron caravanas y caminatas. Prácticamente lado a lado en el sector Faro Murillo de la ciudad del Alto, el movimiento tercer sistema y Jallaya realizaron intensas campañas pidiendo los votos de la población a muy poco de las elecciones subnacionales del siete de marzo. Esta contienda tiene una particularidad sobre todo para la gobernación porque la gente todavía está totalmente indecisa. Educación, decimos, ponemos la mochila digital que consiste en una mochila que la vamos a entregar a todos y cada uno de los niños que están en la etapa inicial. En salud no hay nada, así que estamos ayudando a la gente con medicamentos, con medicina tradicional, con víveres. Hemos cortado nuestro presupuesto en papelería, en panfletería, para poder llevar adelante víveres, víveres. Nuestra gente es lo más importante. Las caravanas de vehículos y caminatas permitieron a los candidatos hacer conocer un poco de sus propuestas al mismo tiempo que hacían diferentes promesas para convencer a los votantes. El candidato a alcalde de La Paz por el más, César Tocqueiler, encabezó hoy la una caravana ciclística por la ruta del futuro parque lineal. La caravana empezó en la ciudad del alto, recorrió la avenida Naciones Unidas, la avenida Camacho, y avanzó hacia la zona sur de la ciudad de La Paz. El candidato a alcalde de La Paz, César Tocqueiler, dirigió la gran caravana ciclística por la ruta del futuro parque lineal, parte importante del proyecto Ciudad Humana. Nosotros como proyecto estamos planteando construir un parque lineal en el centro de la ciudad de La Paz, que baja desde el alto por la ferrovia, en su primer tramo llega hasta la estación central, va a tener ciclovías, va a tener trotadores, va a tener parques, va a tener campos deportivos. Luego desde la estación central llegamos hasta la segunda fase, hasta la plaza Camacho, por el centro de la ciudad. Los propios ciclovías, con parques, con trotadores, con gimnasios al aire libre. The Wilder ratificó que se construirán nuevas líneas de biteleférico, principalmente en la zona este y sur de la sede de gobierno. No.